Llegaba la ley de Texas, pues le habían dado un recorrer De un tipo muy peligroso, que se les había dado Le preguntan por su nombre, si yo soy Mario Alvarado Llegaron encapuchados, cubriéndose todo el rostro Mario le quise sereno, con sus armas sin tocarlas El polvo ya había volado, de color verde sus alas Se metieron a la casa, buscando por todos lados Rompiendo todo a su alcance, andaban muy enojados Salieron echando rayos, los pobres encapuchados Y luego de poquito miedo, que mandaron una patrulla Y que rondara la chaza, pasando a mi norte mía Ya le habían echado el ojo, a la de la tronca María Hacen negocios secretos, siempre anda bien despistado Tienen sus distribuidores, y nadie los ha guachado Para ganarse la vida, siempre hay que andar con cuidado Antes yo era coyote, traía gente pa' este lado Pero me ha tocado suerte, ahora ya estoy arreglado Por eso, pa' hacer negocio, traigo vivir percolgado Con alas verdes y abuelos, policías, narcón famosos Si van a sudar, se van a sudar, se van a ir bien preparados Si ven la troca María, de puro adorno de mar No se les vaya a olvidar, es la de Mario Alvarado